Cuando busco un dulce casero que sea perfecto para la mañana o la tarde, sé que esta tarta noa con corazón de crema cumplirá todas las expectativas de los que más quiero. Para comenzar necesitaremos 500 ml de leche. Viértela en un cazo mediano, enciende el fuego y ponla a calentar sin que llegue a hervir. Mientras tanto, en un bol grande pon 4 yemas de huevo de tamaño grande, junto con 120 gramos de azúcar. Y un chorrito de esencia de vainilla. Ahora, simplemente, con la ayuda de tus varillas manuales, ponte a mezclar los ingredientes. A continuación, toma 30 gramos de harina de trigo para todo uso e incorpórala a la mezcla. Seguidamente, incluiremos 20 gramos de maicena. Intégrala y reserva hasta más tarde. Nuestro medio litro de leche ya está caliente, así que apaga el fuego y toma el equivalente a un cucharón. Es fundamental ir integrando progresivamente la leche muy poco a poco, por lo que añadiremos este primer cucharón y mezclaremos hasta integrarla. Después, agrega un segundo. Y luego, ya puedes continuar incorporándola de seguido, eso sí, sin dejar de remover. Cuando lo tengas, vierte toda la mezcla de nuevo en el cazo anterior y llévalo al fuego. Sin dejar de remover, estaremos cocinando a fuego bajo nuestra mezcla durante varios minutos. El objetivo final es obtener una crema pastelera que sea espesa, pero que a su vez no pierda fluidez. Como ves, la mezcla ha ido adquiriendo un tono más amarillento y una consistencia mucho más interesante. Cuando la tengas, viértela en un bol grande, pero antes, cuélala para evitar posibles grumos. Después, cubre la crema pastelera con film plástico, en contacto con la superficie de esta para evitar que se seque y forme costra. Déjala enfriar a temperatura ambiente y si fuese necesario, más tarde, consérvala en el frigorífico. Vamos con la masa del bizcocho. En un bol grande, añadiremos 3 huevos enteros de tamaño grande, 150 gramos de azúcar y los batiremos durante un par de minutos hasta que queden espumosos. Más tarde, iremos incorporando la mezcla de uno en uno los siguientes ingredientes. 250 gramos de yogur natural sin azúcar, 80 ml de aceite de girasol en forma de hilo sin dejar de remover. Y la ralladura de un limón. Por cierto, si hace poco que te has unido a nuestras recetas, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Llega el momento de integrar los 300 gramos de harina de trigo para todo uso que requiere nuestro bizcocho. Pero antes, la mezclaremos con 15 gramos de polvo de hornear o levadura química. Perfecto, la iremos añadiendo poco a poco al bol, siendo tamizada, y entre tanda y tanda batiremos con las varillas eléctricas hasta integrarla al completo. Aprovecho este instante para mandar un cordial saludo a nuestros seguidores Edu Edu Mex y Araceli García. Gracias por el apoyo que nos brindáis cada semana, amigos. El molde elegido para la tartanúa es este de 22 centímetros de diámetro. Como ves, he forrado su interior con papel vegetal antes de verter en él el relleno. Y aquí viene la magia de nuestro dulce casero. Recupere la crema pastelera ya fría. Retira el plástico protector y bátela durante un minuto para que recupere su textura cremosa. ¡Genial! Cucharada a cucharada, forma algunos montoncitos de crema repartidos encima de la masa del bizcocho. Y con ayuda de un palillo de brocheta, haz surcos en forma de tornado en cada uno de ellos. Ahora, llévalo al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos. Mira qué aspecto más rico tiene recién hecha. Pósala sobre una rejilla y espera a que se enfríe. A la hora de servir, desmóldala y decórala con una ligera capa de azúcar glas o impalpable. Estoy segura de que todos en casa vais a disfrutar este dulce capricho típico de la abuela. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme durante estos minutos. Si te ha gustado, no dudes en apoyarnos con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!